La gente que vino a esta fiesta Que olvida todo y tan solo se divierte Eso es lo que quiero que se viva aquí Y que toda la noche que te bailes Pero me dicen que estén tumbados Por eso todos los tengo en Brujaos Y mira que estoy presentando Te sube el calor Manos arriba a lo que viene en esta fiesta No se acertan quejas ni tampoco protestas Toda la mujer y los hombres muy cerca Que se sientan las sombras en sus penas Si te gusta a ti, ay muévete y no pares y no pares Sigue así, que el ritmo es terrícico Que sí, que sí, que sí, que sí La, 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 la Yo voy a tomar en el que yo party No, soy un equipo de yo party Yo voy a tomar en el que yo party No, soy un equipo de yo party Yo voy a tomar en el que yo party No, soy un equipo de yo party Yo voy a tomar en el que yo party No, soy un equipo de yo party Me gusta bailar a oscuridad sin luz Y mi corazón haciendo otro party Me gusta bailar a oscuridad sin luz Y mi corazón haciendo otro party Escúchate un poquito, acércate un poquito Dame un besito, nene, que sí está muy riego Porque yo quiero que Que el amor sincero vuelva a criar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo voy a tomar en el que yo party No, soy un equipo de yo party Yo party Baby, don't wanna make your body blue It's gonna keep you brutal Yo party Baby, don't wanna make your body blue It's gonna keep you brutal Yo party Baby, don't wanna make your body blue It's gonna keep you brutal Yo party Cuarenta grados de temperatura Tú desde el movimiento eres una tortura Me gusta bailar a oscuridad sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Baila como quiera, que cosa más fuera Baila como quiera, que cosa más realiza Me gusta bailar a oscuridad sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Que el ritmo no pare 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 Yo voy a tomar en el que yo party blue It's gonna keep you brutal ¡Gracias!